Agarrarse ahí fuerte, aguantar la tormenta que pase y seguir, seguir adelante. No hay que confundirse. La conciencia de Krishna es lo mejor que nos pudo haber pasado en nuestra vida. No tengan la menor duda de eso. Es de lo más importante. Entonces no se justifica ninguna acción de parte de ningún devoto o supuesto devoto para justificarlo en el verso 930, que aunque cometa la actividad más abominable, sigue siendo un santo. Ese verso se aplica a personas santas que están ocupadas del servicio devocional puro y que por accidente cometieron una falta y se arrepienten de inmediato y piden perdón a Krishna y a las personas que pudieron haber ofendido. Y se arrepienten, no justifican, no siguen cometiendo ese tipo de actividades y no se refiere a abuso ni maltrato de nadie, sino accidental, algo accidental. Entonces hay que saber diferenciar y no justificar. Muy importante eso. Entonces, bueno, ya habiendo aclarado y explicado eso, porque he estado hablando con diferentes personas sobre esos temas, ¿no? Y bueno, es muy importante aclarar para entender la filosofía de conciencia de Krishna correctamente. Entonces, bueno, quiero ver quién más está aquí. Muy bien, muy bien, ya estoy viendo a varios presentes. A Krishna Das, Yoy, Devadeva, Kendra Krishna de Paraguay, Gopali de Mar de Plata, Angie de Bogotá. Bueno, todo tanto, Nanda Priya. Bueno, me alegra mucho verlos a todos. Carmen Gloria de Chile. Bueno. A ver. ¿Me escuchan todos bien? ¿Verdad que sí? Sí, Majarás. Muy bien. ¿Cómo va el arreglo de la ceremonia? Tiene Govinda el micrófono cerrado. Muy bien, porque recuerden que en 15 minutos yo me tengo que salir de este chat para entrar en otro. Bueno, para ustedes se pueden unir, todos los que están aquí ahorita presentes, se pueden unir al otro, al otro programa que me va a ver para, es una clase sobre ahora por Nima para, para ir con Chile, ir con Buenos Aires. Y se va a transmitir tanto por Facebook de Chile, YouTube de Buenos Aires, y aquí por Zoom también, al mismo tiempo. Pueden escoger. Feliz hora por Nima para todos. Gracias por su mensaje. Hare Krishna. Hare Krishna. Bueno, sin más demora, creo que debemos empezar la ceremonia de iniciación. ¿Están preparados para hacerlo, para hacer la entrega de la yapa? Hare Krishna, Majarás. Aribón. Ahí vamos. Ahí vamos ahora con Silvia, le vamos a poner el micrófono, estamos conectados desde el celular. Muy bien. Ahí veo que se están moviendo las personas para la ceremonia, pero tenemos que ponerle acción a eso. Bueno, vamos. Entonces ya está lista la madre Silvia. Hare Krishna, madre Silvia. Me alegra mucho verla con su sari y su tílaca. Muy bien. Todas las flores hacen un minuto. Ya, es un aplauso. Hare Krishna. Muy bien. Entonces, le voy a pedir, por favor, si puede decir cuáles son los cuatro principios que hay que seguir. Sí, muy bien. No cometer sexo ilícito, no ingerir intoxicantes, inclusive el alcohol y las drogas. No comer carne, huevo, pescado, cebolla ni ajo. Y no involucrarse en juegos de azahar. Muy bien. Entonces, por favor, ¿tiene la yapa a la mano? Está hecho. Esta yapa yo se la mandé por correo y gracias a Krishna llegó a tiempo para la ceremonia. definitivamente el señor Chitaña quería que se iniciara el día de hoy no en otro día que tenían planeado tal cual por eso se atrasó la yapa en llegar con los cámaras del señor Chitaña no tenga duda de eso muy bien entonces en nombre de Shilapraotat y del Guru Parampara la acepto como mi discípula iniciada y su nombre es Sachi Devi Dasi Sachi Devi es el nombre el nombre de la madre de Chitaña Mahaprabhu no sé, hoy en el día de la aparición del señor Chitaña su madre Sachi Devi es una encarnación de madre Yashoda la vida como madre del señor Chitaña también la relación de ellos es muy muy íntima muy amorosa y eterna cuando el señor Chitaña apareció en este mundo vinieron semidioses a orar a madre Sachi y al niño Nimai estaban todos tan felices hasta semidioses vinieron invisibles para ver al niño y a la mamá de tan glorioso avatar no actualmente realmente él no es avatar es avatar y es el origen de todos los avatar porque es Krishna mismo vino con el humor y el sentimiento de Radharani por eso se presentó como devoto alguien me preguntó ¿por qué el señor Chitaña no se presentó como Dios mismo ante todo el mundo? no porque vino con el sentimiento de Radharani y Radharani es la más grande devota de Krishna entonces por esa razón ¿no? por esa razón él se presentó como un Vaishnava no se presentó como Dios mismo solamente sus devotos íntimos sus asociados eternos sabían que él era la suprema personalidad de Dios Krishna mismo pero la mayoría de la gente no sabía eso se reveló después de su partida en los libros Chitaña Charitamrita Chitaña Mangal tantos otros libros que se escribieron acerca de él ahí se reveló su divinidad y él lo reveló a los devotos confidencialmente a sus devotos íntimos entonces tenemos que siempre tener ¿no? fe en el proceso que nos trajo Chitaña Madhaprabhu estamos aquí todos reunidos entonces gracias a todos por felicitar a Sachi David en su día de iniciación me contenta mucho que estemos todos conectados presentes en este día tan auspicioso y quiero enfatizar de nuevo la importancia de seguir al señor Chitaña él nos instruyó escribió ocho versos de su propio puño y letra y y el tercero de ellos es dice muy importante ¿no? la 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 humildad y la tolerancia ¿no? trinada pi suni jena tarorevasa ishtuna amanina manadena kirtaniya sadahari que uno debe cantar el santo nombre un estado mental humilde sintiéndose más humilde más bajo que la barrasca de la calle más tolerante que un árbol desprovisto de todo sentido de vanidad y dispuesto a ofrecer todo respeto a los demás sin esperar ningún respeto a cambio en tal estado mental humilde uno puede siempre cantar el santo nombre de Cristo entonces ¿por qué el ejemplo de la brisna de hierba como humildad? ¿por qué no el césped? el césped también está en el piso ¿no? porque si pisas el césped humildemente baja la cabeza pero si levantas el pie empieza a levantar la cabeza de nuevo entonces no es buen símbolo de humildad el césped en cambio la brisa de hierba que está despegada el viento la lleva de un lado la lleva de otro lado no se resiste asimismo verdadera humildad es no resistirse a la voluntad de Krishna al deseo del maestro espiritual uno tiene que si la instrucción es difícil uno no debe cambiar la instrucción uno debe cambiar su vida para poder seguirla ¿no? por eso Prapa enfatizó la importancia de seguir los cuatro principios que Sachi David enumeró muy importante eso porque todos los problemas que hemos tenido en nuestro movimiento y seguimos teniendo es porque devotos faltan a sus principios y se crean problemas para ellos mismos y para los demás entonces si creen una vida espiritual sana nunca falten con sus principios es muy importante si quieren las bendiciones de Chetanya Mahaprabhu y de Prabhupada y de su maestro espiritual siempre mantengamos los principios como lo más importante para poder purificarnos y avanzar espiritualmente y tener relaciones armoniosas con todo el mundo es muy importante eso y el árbol es símbolo de tolerancia porque sobrelleva el viento el frío el calor la lluvia y da la sombra da fruto ¿no? y no se queja recuerden la canción que yo hice sobre el trinada pino para cantar siempre el santo nombre hay que ser humilde como la hierba que el viento lleva de un lado a otro sin poner alguna resistencia para cantar siempre el santo nombre hay que ser tolerante como el árbol que sobrelleva al viento en la lluvia y nos da su fruto sin quejarse así es el árbol de tolerante para cantar siempre el santo nombre hay que estar libre de vanidad ofreciendo respeto a todos sin esperar nada a cambio así es la verdadera humildad Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Muy bien muy bien bueno como nos quedan pocos minutos quiero escuchar de Sachi Davis si quiere decir algunas palabras sería bueno si desea decir algunas palabritas ahí veo a Natasha y su linda niña también Hare Krishna y puedo hablar por ahí gusto de verlas espero que se estren bien felices Hare Krishna muy bien Hare Krishna estoy muy feliz muy emocionada sobre todo por el nombre que usted me ha impuesto querido Gurudez una responsabilidad muy grande y un honor llevar el nombre de la mamá de Chaitanya Mahaprabhu tampoco me esperaba el 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 yapa fue una sorpresa porque llegó como usted dice cuando Krishna el supremo controlador quiso que que llegara y y este momento también este y bueno y agradezco a todos mis hermanos espirituales que están conectados los que están aquí acompañándome eh a todos los devotos de Mendoza que son mis mentores mi inspiración y a los devotos de San Juan a a las devotas de de Chatra de San Juan y a mis hijos a mi familia por acompañarme en este en este nuevo nuevo nacimiento eh no puedo más que expresar este mi felicidad y y mi gozo de de poder este estar a a su pie del otro querido Hare Krishna sabe que al levantarme esta mañana me llegó el nombre tu nombre así por inspiración de de Krishna tienes que el nombre Sachi así 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 es la voluntad de Krishna entonces bueno por favor cuéntanos un poco de tu servicio en San Juan también para que las devotas te conozcan un poco y sepan lo que lo que haces sí bueno hace casi cuatro años que estábamos acá en San Juan la conciencia de Krishna estaba en San Juan pero cerca de las montañas donde están unos devotos muy queridos que son los que nos viven pero acá en la ciudad lo llevamos adelante de cero digamos este con con las devotas que están acá a mi lado no somos un grupito muy chiquito de siete pero este hacemos programas hacemos San Kirtan llevamos adelante Fútbol Live bueno todo lo que se hace en un mini templo que es el que tenemos acá donde estamos ahora este pero con con todo el amor y el cariño y el servicio para Krishna ¿no? pero yo creo que nosotros humildemente podemos demostrar que cuando se quiere se puede y este y vemos el show y lo seguimos y lo llevamos adelante y los programas no han parado no han cesado en cuatro años incluso tampoco Fútbol Live y y vamos por más vamos por más así que este nos seguimos capacitando nos seguimos este seguimos estudiando y y haciendo todo el servicio que se puede en nombre del movimiento de San Kirtan del señor Chaitanya Mahaparou así que bueno siempre guiado por los devotos mayores que están acá acompañándonos muy bien votos ahora sí me tengo que despedir de ustedes los invito a que se conecten al otro link ya sea de el de Santiago de Chile por Facebook el YouTube de Buenos Aires o aquí en Zoom ya les mandé el link de gracias Natasha por enviarlo y recordárselos muy amable Hare Krishna bueno los veo a ratito Hare Krishna Hare Krishna Maharas muchas gracias Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna